Otros podencos son los de las Islas Baleares, a los que la mayoría conocemos como ibicencos. Auténticos muelles, auténticos muelles, auténticos muelles a la hora de saltar. El proyecto del podenco es una idea muy sencilla, porque a mí me hubiera gustado intentar sacar desde mi galería el arte en la calle. La idea era hacer una escultura que representaba a Ibiza. Claro, el podenco es la escultura perfecta porque es típicamente ibicenco. La idea surge porque Patricia me habla un día y quiere hacer algo representativo de la isla. Quiere hacer una pieza que puedan pintar otros pintores y ha pensado en un perro. Los podencos son perros que llegan de Egipto. En la construcción de la tradición del perro isisio y ibicenco, he pensado en hacer una Daphne Cleopatra. He subito pensado al espíritu hippie de Ibiza. Espíritu libero, espíritu hippie, con muchos coloros, muchos bailores. Mi proyecto de arte está totalmente conectado con lo que es Ibiza. En particular todas las paredes, especialmente la de Dalvila, que están usuradas por el tiempo. Fue mi inspiración, intentando explicar lo que hay dentro de los criaturas, dentro de la gente, dentro de la naturaleza. Por eso siempre pongo un sorprendimiento fuerte dentro de mis criaturas. Pensamos que es una idea que no podíamos faltar y esperamos que tenga bastante éxito, que tenga difusión y que sirva para proyectar la imagen de Ibiza en el exterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!